Hola a todos bienvenidos a leer en cinco minutos en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo ganar dinero desde casa haciendo lo que nos apasiona o alguna cosa que sepamos hacer y bueno lo que les vamos a presentar hoy es una plataforma que se llama fiverr como aquí pueden ver esta plataforma básicamente consiste en que tú puedes crear y unas cosas que se llaman geeks que es básicamente cada una de estas cositas que son más que nada son ofertas de trabajo que das a la comunidad a cambio de dinero es decir por ejemplo si tú eres muy bueno creando un logo puedes crear un guis que sea de creador de logos y lo que harás es pues crearle el logo a cualquier persona que que ingresa a la página y que quiera crear un logo y a cambio de eso te te van a pagar cierta gente de dinero la verdad es que yo comencé a usarla ya hace hace poco y Pues la verdad está bastante interesante esta padre ya que te logra generar ciertos ingresos adicionales y la verdad es que la cantidad de gente que entra día a día en esta página es bastante importante entonces pues por un lado si si es bastante bueno que haya mucho tráfico de gente ya que pues hay muchos más clientes potenciales con lo cual podemos pues aumentar nuestros ingresos pero por otro lado también es importante que nos diferenciemos ya que pues ya existen muchos muchos geeks de esta pues de cada cosa que se ofrece aquí y bueno básicamente la forma en la que podemos crear un geek es básicamente ingresamos la página que tenemos que crear nuestra cuenta y te va a pedir pues ya sea que crees tu cuenta con correo o la congreso de cero y ya una vez que ya que tengas tu cuenta te va a aparecer así tu perfil y va a haber dos opciones una que es la opción de vendedor y otra que la opción de comprador yo por ejemplo te estoy en la opción de comprador entonces por ejemplo por navegar en todas las diferentes que hay como les digo por ejemplo si yo quisiera diseñar un logo como ven este dice que me enseña un logo único es también logo y como ven tú fijas el precio entonces por ejemplo voy a entrar a este que dice que inicia desde 10 dólares y una cosa para el de esta página es que pues es muy fácil de publicar ya que tienen las plantillas predeterminadas es decir tú simplemente pues ingresas tus imágenes de algunos ejemplos que hayas hecho o alguna imagen atractiva escribes tu perfil de quién eres para que la gente sepa en qué es trabajado que eres bueno y aquí como les digo aquí va a aparecer la información sobre este geek en particular es decir que vas a hacer a cambio de esa cantidad de dinero y otra cosa muy padre de esta plataforma es que puedes elegir entre simplemente tener un paquete o armarlo en tres diferentes paquetes es decir por ejemplo aquí ofrecen el básico que básicamente pues te da el logo y el concepto y en alta resolución hay un paquete estándar que es un poco más caro pero que incluye pues más más cosas y el premium que incluye ya todas estas cosas que tú mismo puedes personalizar y poner y pues obviamente tiene un precio más caro ahora si me cambia la parte de de vendedor como ven yo realicé pues ya un trabajo hace poco y aquí te va a aparecer la estrella las estrellas de desde el 1 al 5 dependiendo que también te califiquen por tu trabajo y te van a aparecer diferentes métricas como lo es el tiempo de respuesta que das si lo has entregado a tiempo y qué tal estuvo la orden y te va a aparecer cuánto cuánto has ganado cada mes y otra cosa muy padre es que ésta está se puede ingresar desde la plataforma o desde el celular se puede bajar la aplicación y automáticamente te van a llegar los mensajes directamente ahí ya está en tu celular o en la plataforma para que sepas cuando tienes o cuando alguien ha adquirido tus servicios y la forma en la que esto funciona es que alguien pues si se interese en tu servicio básicamente le va a dar en adquirir y tú lo vas a hacer y ya una vez que lo completes aquí mismo en la plataforma lo vas a subir dentro de la plataforma y el otro pues lo va a revisar y puede ser que lo acepte de la primera y ya al momento aceptarlo se transfieren los fondos aunque puede tardar un poco por ejemplo a mí me tardó más o menos un día o la otra es que pues tal vez que quisiera corregir alguna cosa el cliente o así te lo hará notificar ahí por mensaje Gracias por el vídeo espero les haya sido de utilidad no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo contenido de este estilo así mismo aquí les vamos a dejar un link en la descripción y en los comentarios el cual si quieren crear su cuenta de fiverr les recomendamos usar ya que les darán 20 por ciento de descuento en su primera compra así mismo que les vamos a dejar un vídeo donde les vamos a mostrar más a fondo cómo crear cada uno de estos geeks en caso de que pues si quieran realmente adentrar en la plataforma y generar dinero extra